Los operativos anticontrabando realizados por la Gobernación del Valle del Cauca en lo corrido del año han generado el cierre de 48 establecimientos en 14 municipios del departamento. De acuerdo con Marta Isabel Ramírez, la gerente de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Valle, productos como el aguardiente antioqueño, el aguardiente caucano y el amarillo son los licores nacionales que más se están comercializando de manera ilegal en el departamento. Hoy estamos trabajando respecto al aguardiente caucano y el aguardiente amarillo que está metiéndose de una manera muy frontal al departamento sin permiso de comercialización. Estos tres tipos de aguardiente no tienen ningún tipo de permiso legal para distribuirse y comercializarse en el departamento del valle. Adicional pues a los importados que son diferentes tipos de whiskeys que siempre han estado de pronto distribuyéndose de manera ilegal en el departamento. Estamos fortaleciendo el grupo anticontrabando de licores y cigarrillos con el fin de tener mayor presencia institucional, una mayor cantidad de visitas a los establecimientos de los diferentes municipios y de esta manera nosotros poder contrarrestar este flagelo del contrabando. Resaltó que se está fortaleciendo el grupo anticontrabando del departamento con el fin de tener mayor presencia institucional y de esta manera poder contrarrestar el flagelo del contrabando. Estas visitas institucionales son pedagógicas adicional a las de control con el fin de verificar que todos los productos estén en buen estado, que contengan las estampillas que son obligatorias para todo tipo de licores y que no haya ningún tipo de situación que genere ilegalidad en el proceso. Se realiza un debido proceso, se levantan las aptas con los soportes correspondientes para iniciar el proceso sancionatorio al establecimiento de comercio donde se estén distribuyendo de manera ilegal estos productos. Sobre las sanciones a los establecimientos en los que se detecta la venta de licores de contrabando, la funcionaria señaló. Las sanciones que nosotros estamos manejando es el cierre del establecimiento, cuando se ubica por primera vez productos ilegales, cuando hay reincidencia ya es el cierre con más días o el doble de días iniciales, estas sanciones van por número de productos y también una sanción pecuniaria para quien reincide en la comercialización de estos productos ilegales. La venta de licores de contrabando afecta los recursos que son destinados a la salud, la educación y la recreación de los vallecaucanos. En este caso nosotros percibimos muchísimo más impuestos porque la participación respecto de los licores que produce nuestra industria de licores del valle es un porcentaje mucho más alto que el de los licores normales. Uno, obviamente es por grados alcoholimétricos y dos, pues estamos fortaleciendo la industria vallecaucana y pues nuestra industria de licores del valle es un emblema para nosotros. A la fecha se han realizado 144 visitas a establecimientos en municipios como Jamundí, Cali, Candelaria, Zarzal, Roldanillo, Toro, Caicedonia, Florida, Jumbo, El Dobio, Anser Manuevo, Sevilla, Argelia y Huacarí. Las autoridades han aprehendido 250 unidades de licor y 102 de cigarrillos por su distribución ilegal. Las autoridades han aprehendido 200, en las autoridades de licor y 102 de mañevo. Las autoridades han aprehendido 150 menciones más Тыvidas Luby, Gracias por ver el video